Ayer no me puse pase No mami, porque si miras así wey Que rollo Que culpa tiene la motita Que a mi me guste mucho la bolsita Tirado Trinta y suque ¿Le puedo hacer una rola a mi hermano? Está desaparecido, por favor ¿Dónde está la perra aquella? ¿No andas aguitado? No, carnal A lo mejor de principio sí, pero no A lo mejor de la bomberita cayiste ¿Cuál es tu princesa? Ah, que onda Angela? ¿Cómo andas? Pues onda ¿Y qué quieres hacer yo? Onda 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 Entonces, vamos, no. Barbie, es lo que te voy a decir, pero pues no me apareces. No me puse, pase. No me puse, no me puse. Hola, hermosa. ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo? Nada, aquí ando. ¿Y tú? También aquí estoy trabajando. Bien. Bienvenido, Axelito. Bienvenido, Axelito. ¿Qué onda? ¿Cuándo vas para Moritos? Pues, como en ocho días. Ya pasaron dos. Ah, bueno. Ya pasaron dos días. Está bien. Ahí voy a andar pisteando. Muy bien, eso bueno. Ah, pues voy a hacer el evento ahí en zona X. Ah, ya lo tienes planeado. Sí, ya firmé. ¿Cómo ves? Bueno, muy bien. Ahí se pone con madre. Bueno, ya tienes que no vuelva, pero... Pero, ¿qué ando se va a hacer grabar una canción o qué onda? ¿Cuándo? Ahí en día en zona. O va a ser un evento nomás. No, pues... Es un evento, ya sabes. Cantar yo, el flaco, los otros, y ya sabes. Muy bien. Muy bien. No, pues a mí me gustaría ir yo y la NG. O yo ir nuevo estilo o alguien así. Está bien, está bien. Para que se agarren a vergasos, las rucas y demás. Tomben sillas, mesas, botellazos y... Ahí se pone bien, bueno, los de estos dicen. Nomás no te vayas a pelear, Barbie, porque no me olvides. No, 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 ¿cómo crees? Luego las descalabro. ¿Cuándo, granel? Oye, ¿de qué es su perro o no? Sí, 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 no, te veo. ¿Cómo? Sí, pues como no soy aquel... Sí, pues como no soy macho, no me va a hacer el tamaño. Sí, ya huevo. No, 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 no. No, no te raleo, porque no. No me avisas con tiempo del evento para ir planeando. Pero para que te pintes el pelo de negro, pues así no quiero que vayas. O sea, es que sí te queda bien, pero o sea, como que, no sé, no, no, no. Como que en color negro. No te convenzo, rubia. Como que en color castañito o así negro. Ay, no. No, ¿no te gusta negro? ¿Por qué? No sé, pues que mi color natural es castaño oscuro, pero... Tanto que me gustó para salir de ese color. Sí, sí. Pinche vato precioso, como me gustas. No, ve, no me estoy diciendo eso, wey, porque no me quiero enamorar de nadie. A mí no me aparecen los comentarios, fíjate. ¿Cómo? A mí no me aparecen los comentarios. No. Jair, salúdame. Un saludito para Ide, aparte del compa Jair, con la más. ¿Qué piso, no? Conoces a Gael Pinales. No, carnal. Estoy jugando a este bato. ¿Quieres acantar a las barras de Progresa? ¿Cómo es? Está bien. ¿Se pone bueno ahí? Sí, sí o no. Se pone bien padre. ¿Ya no has ido para allá? No. Anduve por ahí, por ahí, pero no llegué hasta allá. Ahí está con Mario. Sí, se pone bueno. ¿Ya ves que me habían invitado para la feria de Rengo Base? Ajá. Pues no fui. ¿Y eso? Pero pues si no, pues hubiera sido un desvergue. Sí, ya sé. Ni a la de Matamoros pude ir, wey. Oye, ¿qué onda esa vez? ¿La quitaron, no? Sí, que por las lluvias y que no hace el invierno y balazas y demás. Hombre. Hombre. No. ¿Y va a ir a esa, a la de Matamoros? Sí, ahí hay un mundo nuevo. Y luego hicimos un evento de una niña. Y ahí se puso más o menos. Ah, sí, 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 mire. ¿No fuiste a Matamoros? No, no fui. Sí, pues como no soy comandos, salterados, no fuiste. No he ido a ninguna de ellos. ¿A ni una? No. Vea que cuando cantaba en la cura yo, ¿nunca fuiste? En la cura, no. No, ¿no verdad? No, iba a ir, creo que fuiste un miércoles, pero no pude ir. ¿Y en Game Over tampoco fuiste? No, en Game tampoco. ¿Nomás en terraza, no? No, tampoco. Tampoco. Pero, pues, ¿en lo más importante si fui? ¿A dónde? Pues ya sabes. Sí. ¿Te acuerdas o no? No me acuerdo. No, sí, sí me acuerdo. A Chile, andaba bien prendido yo. ¿A poco sí? No se te notaba. Andaba bien prendido yo, adentro. Y luego, Yair, ya, ven. Para cantar. Pues, andá a la plaza conmigo. Andaba bien prendidito el niño. Pero no, pues ya. Aunque a veces sí, sí, es extraño eso. Andar así mal en los bares. Ya sé. O sea, no mala copa. O sea, así, que agarre pala, ¿sabes cómo? Sí. Pues sí, nomás andar ambientado. Sí, 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 ándale. Sí, ya sé. No, hombre, cajete. Ya, pero ya ni vienes para acá. Pues, voy a ir. Ahí te aviso. Sí, ya está, me avisas. Sí, peca, te vayas por mí. Sí, ya está. ¿En baica? Sí. ¿Quién es, Carmen? Flaco. Floki. ¿La puerta? Ahí anda el flaco. No, hombre, güey, ahí viene la otra. Sí. Sí, no, pues, aquí anda flaco. Le quiero más un saludo. Sí. ¿Por qué me lo traigo? Porque el flaco es una verga para los dembows, para las rap. Sí. ¿A qué onda, pa? ¿Ustedes cómo están? Bien, bien. Espérame. Espérame. Ok.